Bello, bello, bello Será una gran emoción para la inauguración El pueblo estará contento al ver su muerte en acción El pueblo estará contento al ver su muerte en acción Bello, bello, bello Se ve el puerto de mi ciudad Bello, bello, bello Se ve el puerto de mi ciudad Bello, bello, bello Se ve el puerto de mi ciudad Ay que lindo se ve, mi puerto bello Se ve el puerto de mi ciudad Ay que bello se ve, mi puerto lindo Se ve el puerto de mi ciudad Muchos saludos para la vieja Susana Que rico Llega el puerto de mi ciudad 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 Llega el puerto de mi ciudad